Hola, bienvenido a este ArduTutorial. Hoy vamos a construir un pequeño semáforo que funciona de forma similar a los que vemos en cualquier calle. Las tres luces se van encendiendo creando la secuencia típica de un semáforo. El material necesario será nuestro Arduino con su cable USB, tres LEDs de colores, verde, amarillo y rojo, tres resistencias de 220 ohmios, una placa de prototipado y algunos cables de conexión. Conectamos los cables a la placa Arduino. Usaremos cables de los mismos colores que las luces en los pines 2, 3 y 4. El cable negro, que es el negativo o masa, lo conectaremos en GND. Hemos de tener cuidado con la polaridad de los LEDs. El cátodo es más corto. Los pinchamos en la placa de prototipado manteniendo los cátodos hacia el lado izquierdo. Debemos tener en cuenta que en esta placa cada fila horizontal de cinco agujeritos están eléctricamente interconectados. A continuación colocamos las tres resistencias, uniendo con ellas cada cátodo con un punto que será común a los tres. Este punto común será el que conectaremos al pin GND a través del cable negro. Finalmente, solo nos queda conectar cada cable con el ánodo del LED correspondiente, verde, amarillo y rojo. Conectamos la placa Arduino al ordenador y ya podemos empezar a programar nuestro semáforo. Empezamos con tres instrucciones para configurar los pines 2, 3 y 4 como output. Voy a agregar un comentario a cada uno para no olvidar a qué color corresponde cada pin. Ahora programamos la secuencia que deben seguir nuestras luces. Primero encendemos el verde. Lo voy a tener encendido exactamente 4 segundos. Después lo apagamos y encendemos el amarillo durante un segundo y medio. El último paso será apagar el amarillo y encender el rojo, que también estará encendido 4 segundos. Voy a comentar cada instrucción para que quede claro el punto exacto en el que se enciende y se apaga cada uno de los LEDs. Compilamos, subimos a la placa y vamos a ver si todo funciona bien. Ahí vemos nuestro semáforo encendido. Amarillo, rojo y de nuevo el verde. Pero vaya, se nos ha quedado el rojo encendido. Este semáforo funciona mal. A ver, vamos a echar otro vistazo al código. El problema es que al encender el verde por segunda vez y sucesivas, la luz roja no se apaga. Para solucionar esto, vamos a agregar otra instrucción que apague el rojo al encender el verde. Compilamos de nuevo. Y ahora sí, ahora tenemos nuestro semáforo funcionando perfectamente. Ahora, ¿por qué no hacemos algo divertido? Venga, vamos a hackear nuestro propio semáforo. Voy a hacer que se vuelva loco, a crear un caos circulatorio. Si hacemos que las luces se enciendan muy poco tiempo, el semáforo cambiará constantemente de color. Aquí está nuestro semáforo loco. ¡Hasta la próxima!